Navidad Navidad Como la de hoy Y me dijo, y me dijo que no me quería más Porque ella, porque ella ya no me quería engañar Y me dijo, y me dijo que no me quería más Porque ella, porque ella ya no me quería engañar Y me dejó, no le importó Irse a la vida y dejar su propio hogar Y me dijo, y me dijo que no me quería más Porque ella, porque ella ya no me quería engañar Y me dijo, y me dijo que no me quería más Porque ella, porque ella ya no me quería engañar Y me dijo, y me dijo que no me quería engañar Y me dejó, no le importó Irse a la vida y dejar su propio hogar ¡Gracias! 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 Gracias.